Abraham Solís, bueno pues de nuevo otro triunfo, ahora golearon a Carlos Sacarrillo 5-0. Claro que sí. Bueno, como te comentaba, la verdad que esperábamos más exigencia en este partido por lo que nos habían dicho de este equipo. Pero bueno, son cosas que le suceden y que no sé la organización de su equipo y no llegaron como se esperaba. Eran 10 nada más, ¿no? Eran 10 lamentablemente. Y bueno, nosotros seguir sobre la marcha y esperar algo que nos exija un poco más. Ok, pues ahora vamos a entrevistar a Oscar García. Sí. Bueno, pues has sido uno de los delanteros con más ganas ahorita. Metiste tres goles, ¿no? Tres goles. Pues este es nuestro trabajo de todos, delanteros, meter los goles. Cualquiera puede meterlo, pero pues fundamentalizamos todos los días en hacer lo mejor en el partido. Has tenido buen apoyo por parte de tus compañeros. Sí, buen apoyo. Es un buen equipo. Ya venimos trabajando desde hace como tres años juntos. Nunca habíamos tenido la oportunidad de jugar algo ya casi profesional, pero pues ahora que se da la oportunidad, pues ahí pucharle ganas a todos. Ahora para prepararse para mañana la final contra Yarsa, contra PSG, ¿no? Sí. También estarás ahí presente. Sí. De hecho, me llueve el de goleo. ¿Ya? ¿Cuántos metiste? Metí 35. ¿35? Mañana me hay mi trofeita. Ok, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.